Río Tinto, 1888, el año de los tiros. Las condiciones de la mina son totalmente inaceptables. Solo hay una forma de callar a un pueblo. Nos ha ordenado tomar las medidas necesarias para sofocar esta rebelión. El corazón de la tierra. ¡Muyo! Una historia real que nadie debería olvidar. Daría mi vida por parar esta injusticia. Estoy perdiendo el control, señor. ¡Gracias!